En puntos de auxilio vial tuvimos 14, de los cuales 6 fueron itinerantes, en total 61 operativos realizados en la corporal, 4 en coordinación, tenemos 72 en general. Se ayudaron 27 conductores en estado de ebriedad, para un acumulado de 368 en lo que llevamos este operativo estratégico en contra de conductores en estado de ebriedad. También sumamos 35 boletas más por exceso de velocidad. Eso ya en lo que llevamos el operativo, ya rebasamos las 3 mil infracciones también por exceso de velocidad, en esa estrategia, repito, encaminada a reducir accidentes, en donde cero tolerancia, exceso de velocidad, cero tolerancia al estado de ebriedad.